hoy voy a preparar un delicioso sancocho de gallina me encontré esta gallinita en el supermercado y vamos a hacer el caldo lo primero es hervir el agua aquí ya puse a hervir en una olla pequeña voy a hacer poquito porque a mis hijos no les gusta el sancocho entonces nomás voy a hacer la mitad de la gallina agregamos una cebolla un pedazo de cebolla y el pollo también ajo pero ahorita no tengo ajo le echo sal y comino y lo tapamos para que hierva para que cocine el pollo cuando ya esté hirviendo le voy a hacer unas mazorcas mazorcas en trozos pequeños ya está un poco blandito el pollo le echamos un plátano un plátano verde después de que de un hervor el plátano le vamos a echar una papa le voy a echar esta papa roja gigante ya hirve entonces le echamos la papa y yo le echo una zanahoria rallada para darle color como no uso azafrán y color artificial entonces esta zanahoria le hace que de un color bonito lo mezclamos bien y miren que está quedando bonito el color y luego le echo una cebolla verde una cebolla larga y un tomate le echamos un tomate y una cebolla larga picada aquí las cebollas son bien flaquitas es lo que he conseguido en el supermercado y esperamos que ya que esté le probamos a ver si necesita sal y es todo miren qué bonito está quedando y hace falta el ajo también está deliciosa porque esto es un sancocho de gallina lo probamos y se necesita más sal le echamos más sal y entonces al final se le agrega el cilantro y ya es todo y así es como yo hago mi sancocho de gallina sancocho antes de servir lo decoramos con cilantro y esto huele delicioso este es un platillo típico de colombia y nosotros crecimos comiendo puro sancocho es muy rico y muy nutritivo cuando recién me casé a mi esposo no le gustaba sancocho pero después de 10 años de estarle insistiendo no hago mucho la verdad así como unas tres veces al año ahora le encanta el sancocho hasta repite adiós amigos bye así acompañado con arroz ensalada salsa picante y aguacate pero este aguacate está durísimo entonces por hoy no aguacate y también la mazorca está picante